Era una noche oscura y tormentosa. El viento soplaba con fuerza y las hojas de los árboles crujían bajo sus pies. María caminaba sola por el bosque, tratando de encontrar su camino de regreso a casa después de haberse perdido. De repente, sintió un escalofrío en la espalda, como si alguien la estuviera absorbando. Se dio la vuelta y vio una figura oscura en la distancia, moviéndose hacia ella. Trató de correr, pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura se acercó cada vez más, y María pudo ver cómo tenía la forma de una mujer con largos cabellos negros y ojos oscuros como la noche. La mujer se acercó a María y susurró su nombre en su oído, pero su voz sonaba como si viniera de un lugar muy lejano y oscuro. María intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La mujer la tomó de la mano y comenzó a llevarla más profundo en el bosque, hacia la oscuridad. Nunca más se volvió a ver a María. Los habitantes del pueblo dicen que aún se escucha su llanto en el bosque en las noches de luna llena, y algunos dicen que han visto a la figura de la mujer oscura en la distancia, esperando a su próxima víctima. Desde entonces nadie se aventura sola en el bosque de noche, temenoso de encontrarse con la mujer oscura.